El día de la ciudad de Chivilcoy El día de la ciudad de Chivilcoy El día de la ciudad de Chivilcoy Se pone a consideración de los señores concejales Tiene la palabra la concejal Miriam Cardielo Gracias señor presidente Bueno, antes de nada agradecer vuestra presencia Destacar la labor que vienen haciendo desde noviembre de 2014 Acá en Chivilcoy Es de suma importancia Tanto para los ancianos como para los chicos La ayuda que ustedes brindan en sus tratamientos Siempre están mejor predispuestos Y suelen tener mejores resultados sus tratamientos Y eso está comprobado científicamente También es un honor declarar el día 13 de agosto Cumpleaños de Carlitos Balán Que todos hemos conocido Seguimos conociendo Por ser uno de los fundadores de todo esto También destacar y desearles que cada vez se sumen más personas Que son formadores de Paya Médicos Y que estamos sumamente orgullosos De declararlos de interés municipal El día del Paya Médico, el día 13 Bueno, felicitaciones a todos Y gracias a todos Pasamos a votar por la afirmativa 18 votos Que ha sido la buena realidad ¡Gracias! ¡Gracias!